Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Espada y Escudo, continuamos la aventura, estamos en la recta final, o eso es lo que pienso, estamos a punto de entrar en el estadio, a ver si hacemos el torneo o no, aquí está Paul esperándonos, es la hora de la verdad, muy moca, estamos en Ciudad Puntera, aquí y ahora en el estadio de Puntera, no va más de todos los estadios de Galar, ya verás. Ya, los combates por todo lo alto que vas a disfrutar van a un furor en todo el mundo, venga, registrarse toca, bueno, pues estoy ansioso para ver las eliminatorias a las que nos toca, te estamos esperando, muy moca, al haber conquistado el torneo de medistas, te has procedido a ver el torneo de finalistas, donde participan los líderes de gimnasio, y no piensan a andarse con chiquitas, créeme, si tienes la escalatoria también es un torneo, podrás deshacer al campeón, Dicho el cual, ¿quieres entrar en la antesala? Por supuesto, muy bien, acompáñame. Ahí están, todos. ¿Qué pasa, Nereo? Imagino que habrá que intentar ganar. Pero lo haré a pelo, sin dinamix ni nada. Quiero que los del pueblo crampón recuperen la sonrisa y la autoestima. Qué alegría verte de nuevo, más te vale estar preparado para lo que se te viene encima. Los combates de aquí no tienen nada que ver con los de desacción de los gimnasios. Me llevan a tope, eh. Mira Roy. Mi objetivo es derralar a todo el que se me ponga por delante para enfrentarme a Lionel. Es la mejor manera de agradecerles a Dura León y a los demás todo lo que han hecho por mí. Siento una estrada, se siente como si tuviese el corazón nacido a Danove el momento de saltar al terreno de combate. Ahí, Percy. Me toca enfrentarme a Robin en la primera ronda. En menudo, en general, me he metido. Sí, lo voy a intentar cambiar el tipo de atmosferio, pero no pienso dejarme intimidar. Ahí, Morris. Voy a poner fin hasta seguida por dejar un fuerte impresión en el público. Y aquí está. Voy a seguir afrontando cualquier desafío. Es mi deber, comentar si quiero sobrevivir en el tiempo de competición. Mira, te sigues esforzando, te superas tus propios límites, nunca dejarás de brillar. Falta Sally. Ahí, Sally. La Señora Mayor. Ahora no me acuerdo el nombre. Si era Sally o... John 4... ...7. La ceremonia de inminución está a punto de comenzar. ¿Quiere salir a la cancha? Sí. Vamos adelante. Supongo que la Señora Mayor no estará abierto. Vamos a ver, vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Torneo de finalistas Alto ahí ¿Y ese quién es? Perdóname a todos, no se verdadice mi Soy Berto aquel que por desgracia estuvo que retirase del desafío de los gimnasios Es Berto el que recibió la recomendación del presidente Raus Lamentablemente con un poco que yo tenemos una cuenta pendiente Sé que lo voy a pedir en contra de las reglas del torneo Pero me gustaría combatir contra él aquí y ahora En ese momento me juego mi futuro como entrenador Si pierdo abandono en los combates Eso sí que nosotros lo esperamos El responder al que ha salido a la cancha No es otro que Berto, el que sufría fuera al aspirante Bueno, pedimos un poco de paciencia al público Que ha volvido al público del estadio y a los tres cuteles Mientras decimos qué hacer Ante esta repentina aparición de Berto Simplemente consciente de que estoy quedando en evidencia Yo no voy a dejar las cosas así Debía decir algo y hablar en consecuencia Si me voy a poner tesitura es por tu culpa Pero el presidente Raus me abandona como un zapato Cuando yo solo estaba desreveniendo estrellas de ser para él Y tal como la señorita Libre me dijo que quisiera Y después aparece esa señora extraña de la nada Y se pone a hablarme de ser los Pokémon tipo Hada No tienes ni la más remota idea de todo lo que he sufrido Responder preguntita tras preguntita a hacer los Pokémon del tipo Hada Y como entiendo contra ellos día sí y día también Por no hablar del color rosa Lo aborrecido de por vida Es propio de mí quejarme de tan esta manera He perdido mi interés Señales y señales Parece que nuestro campeón va a conceder el espontáneo en lo que pide El amor que profesa a alguien por todos los entrenadores de gala es incomparable O acaso pienso utilizar la oportunidad para poner la prueba algún poca Os demostrará a todos los que aún tengo potencial Pues nada, otro más Tengo que repasar a todos Más guay Y ahora que no sé No sé si me voy a dar la victoria de una migración para nosotros Estoy viendo a ver cuántos tiene 1 y 4 Ya, Antonia Bueno, ahora vamos a agarrar el primero Restorar todo lo que dices Estás loco Más de ese mazazo A ver si no lo cargamos ya de una vez Venga Nos hacemos daño pero lo sacamos fuera de este ya Más de ese mazazo Más con todas ya Venga, uno menos Tiene 5 de vida Rápidas Oh, espero que lo haya El tipo de juego no es nada Esto lo tendrá a ver Vale Y el mágico Aguanta Aguanta Muy bien Te vas a cargar 3 Vamos con el cuarto El último Aquí viene ese semulto de suficiencia ¿Acaso crees que tiene la victoria en el bolsillo? Ate Más de 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 Tendría que haber hecho yo también Me recupero La vida Creo No, 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 no. Vamos con yalados. No, 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 no. No, 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 no. No quita nada. ¡Boldo! 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 No me había jugado. ¡Boldo! 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 ¡glaba sensuelle! Rel vinden Una de Peliper. Vamos al mazazo. Venga Peliper, fuera. Puño dinámico. No, no, no. Es que lo que dice este no hace nada. El pez este, batería de salto super eficaz, colmilla de hielo, ojo, aguanta, esa es la ola, queda poca vida, vamos a ver si recupera la vida como nos hace grande. No, no, que cagada, tremenda cagada. Tremenda cagada, lo he hecho grande y no se recupera la vida. Tiro al billete. Pero esto que es, tío, a ver. No puede ser que un ataque te quiten todo. Venga, va. Venga, juego. Hasta acá es todo, tío, de verdad. Venga. 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 Es que lo esquiva y se cae, tío, de verdad. Venga. 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 Venga, dinámico. Venga, ariete. Eso es. Voy a levantar ¡Vale! Ahora está jodido porque no tengo... Super eficaz, vamos a ver si es verdad Voy a hacerlo grande, ¿eh? Voy a hacerlo a otro lado, pero tú no hagas el océano Qué cagada cuando dices arriba ya, bueno, grande Qué cagada recupera el día Qué cagada recupera el día Está vacío Ya ves yo Todo va a tener la pena puede aumentar 000 maxillito ¿dónde está? que ya puedo que más pedazas muy bien muy bien muy bien eliminatoria pasada, acabamos de ganar a Kaffi te has decidido de nuestra oleada de ataques como si nada, has sido una victoria bastante no, bastante no, me has jodido bastante yo lo tienes para que venza a Kaffi por segunda vez tienes una presencia intimidante, no he sido capaz de vencerle ni usando la energía de a Max ahora que lo piensas, Sonia hablaba muy bien de ti y de tu talento tal si hubiese tenido en cuenta lo que decía, no me encontraría en esta situación de ahora todo ahora tiene la mirada puesta en ti tú deberás ganar a todos los oponentes y llegar hasta la final y con esto concluiré el primer encuentro, el segundo encuentro empezará en breve pues mira, ahí hemos ganado a Kaffi, Nerio ha ganado a Naboru me parece increíble ver si ha perdido contra Roy, era evidente y Juicy ha ganado a Moris a Moris pues ya sabemos que es el débil de la... esto supongo que me los han curado no sé vamos a ver los objetos aquí no sé si me han dado alguna interacción interesante tengo cuatro que agarrarme los raros que es para subir un nivel a cada uno y no hay nada más vamos vamos al siguiente ¿cuál de nuestros contundentes será para la victoria? no se despleguen de sus asientos porque esto está al rojo y vivo por una vez tenemos algún golpe que es el tenaz aspirante que en la primera ronda venció a Kaffi tras el encargarse de Berto el espontáneo que apareció por sorpresa de todos que se pierde la Yudith y la karateka prodigio de Galar esta vez si lograré perturbar vuestra calma y espíritu con mis ataques que empiezo el combate no sé estruendo pancha voladora ojo ojo lucha pancha no menos vamos continuamos fallings vamos a ver antes de caer entrellen ojo y bueno vamos otro por delante pasamos características de nivel incluso con reyagún empezando todo lado. Un rey de salto, vamos a probar. Seed Pets. Vamos a cambiar. Vamos a salvar Bullpicks. Vamos a salvar un poco también. Infierno. He evitado, pero como pueden evitar tanto los ataques, tío. Ya estamos. Ataque rápido al menos, evítalo. Porquería. No. No. No choco. No. 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 Esa fuerza de la vez Evolución Esa fuerza de la vez Esa fuerza de la vez Esa fuerza de la vez y si les luchará en los brazos partidos, sin darla a todo hacer a Macham y por luchar y mi Machu porque no evoluciona a Macham plancha para la edad súper eficaz no me falles se hace que tanto venga va no aguantaba Música Pongamos cada día a la 2 Venga vale, ha evitado el ataque Pongamos cada vez 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 Pongamos cada vez